¡Feliz! 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 Por la obtención del campeón. ¿Y la gente de Boca Juniors quiere, además de seguir festejando, terminar el campeonato en forma invicta le quedan todavía 12 del equipo de chile que tiene una campaña irregular en aquel campeonato no va a ser lo formal y lo exigente que naturalmente es un partido por el campeonato oficial a punto tal que se va a aprovechar la circunstancia de esta presentación del equipo chileno frente a los locales para que también intervenga gachi y reciba el aplauso y el reconocimiento de cinta pero también en este bocal junior campeón que dirige carlos bianchi van a estar desde el primer momento villermo barros esquiloto y martín valer vamos a directamente al campo de juego hace un rato largo que ya la gente de boca junio está pasando realmente muy bien y de estos detalles nos hablarán tanto fernández como veneré vamos con ellos entonces cómo les va buenas noches hola marcelo hola enrique mucha gente desde temprano boca ya está en el túnel con gatti que va a ser titular con córdoba que va a estar en el banco los dos tendrán el número uno en la camiseta cuando por los altos parlantes nombraron a gatti muchos que no lo vieron jugar porque apenas si tienen diez años gritaban su nombre creo que hoy gatti tendrá el recibimiento que esperaba que no pudo tener en esta cancha cuando se fue estamos esperando que aparezca boca campeón y católica ángel sánchez es el árbitro ernesto taíbi oscaro lagüe sus colaboradores marcelo benedetto cómo estás hola marcelo hola enrique muy buen tiempo de dieguito caña a punto está de aparecer marcelo señoras y señores aquí está digo caña y estaba besando la bandera el chico serna aquí está boca campeón todos los jugadores de boca luz en la camiseta de boca esto no es novedad pero todos tienen un mismo número 98 cada vez marcelo que esta es una edición limitada se van a vender nada más en 1998 camisetas y son las que están gustando los jugadores ahora se juega la quiniela gordito a veces que es el 98 ah no sé eso no es para usted pero no estaría y puede ser boca campeón señoras y señores están dando lentamente la vuelta olímpica saludando a cada uno de los espectadores que están aquí en el estadio los jugadores del copa atlético bocas juniors no 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 es el galines de boca como está usted a la derecha va carrito sisquia 2 es la primera vez que una veolta olímpica si bien ya se tiene la certeza de que hubo que es campeón donde los jugadores la dan caminando si realmente muy lentamente por otra parte que también se echa no se le pongas el ojo allí está el totimeiro a la derecha el preparador físico el profe santela juntos a carlos bianchi riquelme junto a bondancieri y a la izquierda de ellos estaba el goleador de boca y del campeonato martín valermo están como paseando por florida mirando las librerias todo el cuerpo técnico no y señor todo el cuerpo técnico el toti santela carlito sisquia carlos bianchi todo el mundo allí los médicos ginecólogos masajistas todo el mundo está en la cancha dando la vuelta olímpica falta gato que va a aparecer en cualquier momento y ahí están los autores colisioneros del viejo para parte de la torre la dirección a la derecha la derecha de la dirección y volada a la derecha a la derecha el presidente del viejo colina la derecha la derecha de la torre y más ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Lucas Gatti también estuvo el domingo, estuvo jugando en uno de los partidos de la Mercosur y en el banco de suplentes también. En el palco oficial está Nata Gatti, la señora del Loco. La de los faroles se leí. Ahí está. Estamos esperando la presencia de Católica. Señoras y señores, en un instante seguimos viviendo por Canal 13, la fiesta de Volca Campeón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!